Abue mi corazón 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 ¡Ave mi corazón! Abue, 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 me sé perdón, me sé perdón Abue, me obsesión Abue, 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 dale campeón Abue, mi corazón Abue, 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 me sé perdón, me sé perdón Abue, me obsesión Abue, 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 me sé perdón Abue, mi corazón Abue, abue, me sé perdón, me sé perdón Abue, me obsesión A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo